Música Siempre armado y bien montado con mi pistola a mi lado No dejaba nunca sola mi cuarenta Por las buenas era bueno, por las malas hasta cabal Y apodaban el demonio de Tasmania Juan Ignacio viviste la vida recién Nunca te gustó despacio y trabajaste sin descanso Transitaste por todos los bulevares En tu carro un Ferrari, Lamborghini y un Camaro Siempre arriba con todita mi cuadrilla Pisqueándome amanecía jugando cuartos de milla Con mis compadres del alma, con el César y con Bolo Los conocí desde que yo estaba morro A mi hermano Rosalío lo encontró también la muerte No corrimos los dos con la misma suerte Mi vida fue mi familia, mis hijos también mi esposa Mi padre que es Juanito Esparragosa Por Jalisco, por Culichi, Monterrey y Cuernavaca Me paseaba muy tranquilo con mi raza Muy tranquilo y divertido, yo jamás fui presumido Yo fui gente con la gente que trabaja Candelaria fue la virgen que me llevó hasta la gloria Cuando pase de su mundo a hacer historia Padre mío, ahí te encargo a mis cachorros Cuídalos como a tu vida que fueron mi gran tesoro Ya no estaré con ustedes en persona Pero de que mucha gente que de volada se acciona Extrañaremos mucho a las encerronas Y a todos los compañeros que cuidaron mi corona Importante y elegante de pensamiento Brilla que siempre al tanto como lo hace un hombre grande Siempre fuerte como el hierro Igualito una persona que navega todo el azul de los cielos Manuel siempre fue mi clave Ya no se verá por las calles en exteles Ni tampoco en generales Juan Ignacio el Morenito Fue Juanil mi palmarito Fue mi compa y fue un amigo muy querido Candelaria fue la virgen que me llevó hasta la gloria Cuando pase de este mundo a hacer historia Sangre azul intravenosa Mi apellido Esparragosa Me despido de esta vida tan hermosa Jo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o